Todos estamos llamados a madurar espiritualmente, todos, algunos llegarán a ser más maduros que otros, porque la madurez implica un trabajo conjunto con el Espíritu Santo, nosotros no somos robots, nosotros no somos robots de ninguna manera, si no estamos dispuestos a doblegarnos, a sujetarnos, a sufrir, mucha gente no quiere sufrir, por eso es el que no puede madurar, si no estamos dispuestos a ser humildes, obedientes a Dios, no vamos a poder madurar como Él quiere que lo hagamos, yo quiero que escuche este mensaje con seriedad, tomalo como algo así que estemos vos y yo frente a frente y que yo sepa tu situación puntual y que yo te diga hermano o hermana, fulano o fulana, tenés que madurar, Dios necesita que madures, tu familia necesita que madures, vos necesitas madurar, ¡Vasta!